Bueno, el paro cada uno lo vive como un hecho individual. Si yo no traigo dinero a mi casa y mi mujer no trae dinero a mi casa, no podemos comprar, entramos en una situación crítica familiar que hay que resolver. Es un tema individual. Sin lugar a dudas, es un tema individual. Pero, una cosa es que yo, para mí, soy un tema individual porque el parado soy yo. Y otra cosa es que yo piense que yo tengo la culpa de estar en paro o que la solución de la situación que hoy enfrento yo y enfrentan todos los que están en paro, la voy a resolver en forma individual. Son dos cosas muy diferentes. Pero el tema del paro es un tema social, no es un tema individual. Y este paro es la expresión de un sistema cuyo móvil, cuyo motivo de existir, cuyo motor es la ganancia, es ganar dinero. El único sentido que tiene para los que tienen el poder, para los que tienen en sus manos los recursos, es ganar dinero. Y ganar cada vez más dinero. No se sabe cuánto. Yo siempre me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre ganar, no sé, 100.000 euros por mes y ganar un millón de euros por mes? Si no te lo podés gastar. Al menos a mí se me ocurre cómo, ¿no? Sin embargo, los que tienen un millón de euros por mes quieren tener dos millones de euros por mes, o tres millones, o cinco millones. Y este es el móvil central de todo el sistema, no que funciona en Cataluña, no que funciona en España, funciona en el mundo, que es el sistema capitalista. El móvil es el dinero. Este sistema, que ya lleva varios siglos, ha provocado la gran acumulación de dinero en muy pocas manos, cada vez en menos manos. Entonces, fíjense que nosotros hemos vivido en los últimos dos, tres años, la fusión de todas las cajas de ahorro. Y ahora ya no hay caja de terraza, caja de Vía de la Iatana, de la Iatana, caja de Panadeza. Ahora son cuatro, cinco, ocho grandes bancos, cada vez con menos gerentes, con menos gente en su cúpula, cada vez más rica. Y estas entidades, que hoy, como decían, son grandes responsables de cuál es la situación actual en Cataluña y en España, no tienen un problema económico. Y hoy hablamos del paro como una de las expresiones de la crisis. Y el paro es lo contrario de trabajar. ¿No hay trabajo en Cataluña? No hay trabajo. No nos faltan trabajadores en los hospitales, en las escuelas, no nos faltan obras públicas que se suspendieron, los bosques están limpios. No hay trabajo. Sí que hay trabajo. El problema es que no hay quien lo pague. Dicen que no hay cómo combaterlo, no, pero si incluso dentro del sistema hay cómo combater el paro. Si en lugar de trabajar 40 horas por semana, trabajamos 30, incorporaríamos un 25% más de trabajadores al trabajo, como hizo Francia, porque no hay que irse lejos. Como hicieron los sindicatos alemanes que pactaron con la patronal alemana, la reducción masiva de la jornada laboral en los convenios colectivos para no despedir gente. Pero aquí no quieren. Dentro del sistema. Adelantar la edad jubilatoria y no posponerla. ¿Cómo van a posponer la edad jubilatoria en situación de paro masivo? ¿Cómo pasaba hoy aquí? Yo soy de un país que es riquísimo. Bueno, acá hay muchos latinoamericanos que son de países muy ricos también, pero a los europeos les cuesta imaginarse el nivel de riqueza de nuestros países. Argentina le podría dar a comer a toda Latinoamérica. A toda. Solo Argentina. Ahora producimos soja transgénica para producir biodiesel para que anden los coches de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y China. Y en nuestro país los chicos se mueren de hambre. Ese es el modelo. Seguimos siendo el primer productor mundial de elementos per cápita. Y se mueren de hambre nuestros chicos. Es decir, el sistema sale siempre de la crisis porque el sistema son los que mandan. No esperemos que esto vaya a caer. Es decir, el sistema no se cae, se cae si lo empuja a alguien. Solitos no se caen ni de puta casualidad. En países riquísimos este modelo dejó al 30% de la población excluida en la miseria, en el paro para siempre, en la marginalidad para siempre. En este momento el paro está en el 27% en España, en el 60% en los menores de 35 años. ¿Cómo se van a recuperar los puestos de trabajo caídos? Han endeudado a España para salvar a la banca, para meter 26.000 millones de dólares en banquia que está en quiebra. ¿Cómo se va a devolver ese dinero? ¿Qué exporta España? ¿De dónde va a sacar las divisas? ¿Exporta petróleo, gas, productos agropecuarios? España es pobre. Este es un problema. España es pobre. España importa leche porque en la integración a España le exigieron matar la ganadería vacuna lechera le pagaban 100.000 pelas entonces a cada productor de leche en Cataluña si mandaban al matadero a la vaca productora de leche porque entraba al mercado común europeo y a Holanda le sobraba leche. Le hicieron arrancar viñedos, le hicieron arrancar olivares que sí son producciones de este país y que se exportan porque hicieron cerrar Sagunto a grandes hornos de acero cuando hoy el precio del acero y del diario va en un dineral en el mercado mundial. Si desestructuraban la poca economía estructural que podía exportar este país la liquidaban. Tarrás era una ciudad industrial pero una ciudad industrial donde era imposible caminar por una calle sin escuchar el ruido de los telares pero levantaron los impuestos a lo de enero porque ese era el proyecto neoliberal y te bajaban las telas de China a un tercio del precio de costo de producción si se producían en terrazos y cerraron todas las fábricas textiles de la ciudad. ¿Cómo se va a recuperar esto? No estamos ante una crisis de las habituales del capitalismo de esas que van cada 10 años. Estamos en una crisis profundísima que llevará a un sector amplísimo de la población a una situación de miseria muy importante y es una situación de miseria muy importante en este sector de población que tenía como expectativa vivir muy bien porque un chiquito de 20 años hace 6 años que había dejado el secundario y se fue a paliar arena a una obra de construcción le pagaban 2.000, 2.500 euros por paliar arena por paliar arena que paliar la arena sabemos todos aquí todos y hoy no hay trabajo ni para los profesionales altamente formados pero acá hay una tendencia a vivir todo hacia adentro todo se cocina a puertas adentro y la miseria se cuela por las endijas de todas las puertas no hay como pararla la miseria esta situación en Latinoamérica sería explosiva explosiva estaríamos aquí en el barrio cortando la calle montando un comedor colectivo ya la llamamos ollas populares y dándole de comer a todos los vecinos que están sin ingresos y pondríamos entre todos el dinero que gana cada uno una cuota lo que sea para garantizar que la gente del barrio coma y acá la gente se suicida porque se tragan para han desahuciado gente que el hermano del desahuciado no sabía que estaban en esa situación se ocupa porque da vergüenza esta ventana no vergüenza no compañero nadie tiene la culpa de estar en paro nadie este es cómo funciona esta sociedad quieren miseria para un sector de la sociedad la quieren porque esa es la forma de que la sociedad funcione no somos ciudadanos somos consumidores si no consumís te podés morir les importa exactamente igual como se muere África porque no consume la edad exactamente igual nos tenemos que organizar tenemos que organizarnos en cada barrio tenemos que detectar esas familias que están en situación muy crítica tenemos que ayudarlas tenemos que poner en la calle los problemas que vivimos en forma individual dentro de nuestras puertas no hay otra forma tenemos que cambiar nuestras formas organizativas venimos de formas de sindicalización cuando existían trabajos estables cuando uno entraba a una fábrica a trabajar y sabía que se iba a jubilar a esa fábrica hoy aún los que tienen trabajo trabajan tres meses de camadrero después tres meses cavando en una cosa arqueológica después tres meses en la zona y ahora cerró esos son mis hijos digo son los trabajos hay que sindical total metal se van a afiliar a los camareras a cual si cada tres meses cambian de empleo en mi tierra surgió una forma de organización de los extra trabajadores estables que se llamó piqueteros nos han cambiado todo una herramienta que tiene una fuerza fundamental cuando había pleno empleo era la huelga vos le parabas la fábrica y el patrón se tiraba los pelos porque tenía que entregar el producto final y bueno y si le paraba la fábrica no podía entregarla pero ahora no primero casi no hay fábrica segundo hay excedente de producción es decir tienen en el almacén más de lo que van a vender en los próximos dos años así que si le paraba le hacen un favor encima te descuentan al día con lo cual más favor le están haciendo y aparte casi no hay fábrica y los trabajadores están en los barrios en paro esos trabajadores en paro en mi tierra se organizaron se llamaron piqueteros movimiento piqueteros transformaron esa forma tradicional de organización sindical por rama de producción se organizaron territorialmente por barrio y se han integrado por ejemplo en la central de trabajadores argentinos que les dio cabida claro porque también es eso las organizaciones sindicales tienen que cambiar el modelo antiguo no sirve para nada los trabajos actualmente son inestables y gran parte de la población no está empleada a donde se mete donde se organiza yo creo que hay una tarea fundamental aparte del hecho individual de cada uno se tiene que formar que eso evidentemente pero que es organizarnos organizarnos en cada sitio en cada barrio acudir en ayuda de las situaciones de los compañeros y las familias que están en situaciones más críticas y a partir de ese núcleo organizativo confluir con otras organizaciones en todos los barrios no hay otra forma el poder está en nosotros compañeros esos que tienen dinero tienen dinero porque nosotros trabajamos si no no tendrían dinero el problema es que esta sociedad distribuye de este modo el dinero hay que crear otra sociedad que lo distribuya de otro modo gracias 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 Gracias.